Europa es el viejo mundo. Japón, el lejano oriente. América del Norte fue descubierta por los vikingos mucho antes de que Colón descubriera las Antillas. Como tierras ya de entraditas en la quinta edad, muchas cosas de las que tienen son longevas. Una de ellas, los dineros. La moneda de toda esa gente tiene tongueños circulando. Deben estar mareadas de dar tantas vuestras. Todo lo contrario a nuestro C.U.C. de acá. Muchachón nobel, desvalorado, pero aguerrido y con mucho por demostrar todavía que lejos aún de entrar en los T.U.C. se le va a aplicar retiro forzado. Ley 105 vigente de la Seguridad Social. ¿Qué propongo yo? Que todos los dineros esos del mundo viejo ya se tomen un aire, un respiro, un breath, una vacacioncita. ¿Dónde? ¿Dónde mejor que en este clima afrodisiaco de estos nuestros? Los bancos tropicales del Caribe, instalaciones bancarias 5 estrellas, donde harían su estancia placentera por tiempo indefinido, incluso hasta con la disponibilidad de hacer cambio de nacionalidad. Como se tratan a los extranjeros aquí, no se tratan en ninguna parte del universo. Los pesos cubanos que de toda la vida se sabe que han sido capaces de quitárselo de ellos para dárselo a los visitantes. Más que hospitalarios chicos, el euro tiene 18 años activos, toda una mayoría de edad. Ya ese solito sin pedirle permiso a los padres se puede venir para acá, recesar y quedarse aquí. El dólar americano, ese es de 1792. Ya lo que está es para jubilarse, pero aquí. La libre esterlina, 1489. El yen japonés, 1871. Varadero, Habana Club, tabaco y rumba. Es lo que le hace falta a todos esos samuráis, reina de Inglaterra, Lincoln, Washington y a Franklin. Ese que no vaya a faltar al paquete o vacacional. El franco suizo, con la franqueza que hay aquí. No, yo soy tan feo como tan franco. Ese se va a sentir en los bancos metropolitanos nuestros que ni en los sampes suizos chicos. Y el CUC, que se vaya para allá. Héroe de mil batallas numismáticas contra el CUP, con el USD y ahora con medio mundo. Pesito joven, pero con mucho para aportarle al FME. Todo un futuro por delante. Una promesa financiera, pero no aquí. Porque aquí lo que lo van a coger es papel sanitario para sustituir importaciones. Para allá, para allá afuera. Que cubanee la Eurozona, el archipiélago Nipón, Canadá, la United States of America. Y que se vaya en avión legal. Que no se me vaya de balcera porque ya que no tiene muy buena calidad. Si se me moja con agua salada, se me va a desteñir más rápido. Que mezclilla barata en canilla campesina, en plena faena, a punto de mediodía. Tinta nueva es lo que necesitan todos esos departamentos de tesoro por ahí. Y quién sabe si hasta el CUC va y logra regular ese problema que tienen con la inflación. Porque de eso él sí sabe. Él se ha metido inflando toda su vida. Él escapaba con el gravamen, pero ahora el que está grave es él. Está siendo conducido por el Corredor de la Muerte y está a una sentadita de la silla eléctrica. Y de esa hora sí no se escapa. Porque apagones están habiendo bastante pocos. Bueno, ahí se las dejo. Una solución cubana para todos. Siempre hay una solución para todos. Yo soy el Guajiro Ciro para servirle. Hasta más ver, vecino mundial.